reparto altamira santiago de cuba frente a un consultorio médico de la familia en este momento estamos trayendo la niña acá yo su padre porque tiene unas lesiones en la piel granos la niña tiene una situación que necesita consulta médica queremos llamar la atención sobre la falta de una pesa en este consultorio para pesar los niños de aquí tienen que remitir los niños a otro consultorio dos o tres cuadras allá para que haya sea que lo pese entonces traer ahora el pesaje aquí para que puedan seguir con su consulta estamos llamando la atención sobre este problema de los servicios médicos en cuba en especial acá en el reparto altamira santiago de un consultorio médico donde en la parte en la planta alta vive una familia que nada tiene que ver con los médicos por su escasez y su falta de vivienda y los servicios médicos deficientes su ciencia alrededor del consultorio su ciencia aguas al bañal no puede tomar agua al bañal de basura sin botar su ciencia y mala atención acá y estamos llamando la atención sobre esta situación necesitamos una pesa en este consultorio para que los niños puedan pesarse y no tener que remitirlo a otro consultorio para que puedan los médicos tener esa información no estamos culpando a los médicos aunque tienen responsabilidad en esta parte estamos culpando al gobierno de los hermanos cuatro por esta situación